¡Santo Cielo! Crisis en el Sea-Doo ¡Vean, otro extremo del bote! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dios! Y caos en el Day-N-N Enterprise ¡Oye! ¿Qué? ¡Vamos! Con un demonio Nos estamos hundiendo ¡Woo! ¡Woo-hoo-hoo! Richard ¡Woo-hoo-hoo! ¡Oh, es la boda! Conway Donald ¡Woo-hoo-hoo! Justin ¡Woo-hoo! El Oro del Mar Midnight Shadow Puerto de Twillingate, Terranova ¡Woo-hoo! ¡Es temporada de Macarela! El Capitán Richard Gillette al timón Estamos listos para zarpar esta mañana Se abre la temporada de Macarela Y Richard es el primero en salir Alguien tiene que ser el primero El conejillo de Indias ¡Ese soy yo! La Macarela es difícil de encontrar Y aún más difícil de atrapar Para Richard es un golpe de adrenalina Hay ocasiones cuando pesco macarela En que las piernas literalmente me tiemblan Su meta 136 mil kilogramos de macarela Con un valor de 90 mil dólares En tan solo tres días Lo sé Lo sé, quiero dinero Mucho, mucho dinero Cerca de Cabo St. John El Midnight Shadow Entra a una caleta No sé qué es eso El contramaestre Yuskan Pardy Dirige la cubierta ¡Banco de arena! Sus hombres están listos Para movilizarse A la primera señal de peces ¡Listo, Richard! ¡Bien! Es como una alerta Que se activa Mucha adrenalina Es un tipo de pesca diferente Mira Hay bastantes ahí De pronto Contacto en el sonar Creo que esto podría ser Macarela Se mueven rápido El sonar muestra Un gran banco de peces Podrían ser Macarela ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Dense prisa! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! Los peces se están moviendo ¡Se van! ¡Suéltanla! 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 La javega La gran red Vuela por la popa Yuskan En el esquife Ancla un extremo Mientras Richard Rodea a los peces ¡Seis anillos! La coordinación Debe ser perfecta ¡Cuatro anillos! ¡Háblame! ¡Qué primer cuarto Está afuera! La macarela Es tan rápida Que puede escapar En segundos ¡Listo, Richard! Sujétala de nuevo, Johnny Sostienen la red Y buscan los peces Creo que no los atrapamos ¡No hay peces! ¡Abra cadabra! ¡A la cazú! Los perdimos Hasta ahora Tenemos un gran cero La astuta macarela Los ha superado No me molestaré Seguiremos buscando E intentando atraparlos Es como cuando Alguien te dice No No puedes hacerlo Y quieres hacerlo Aún más Así es ¿Dónde está el dinero? El capitán Richard Sigue la línea costera En busca de indicios De que hay macarela No he visto nada En toda la mañana Yus Pero deben estar por aquí Encontró un banco De peces Que parece macarela En el sonar Pero escaparon Hay algo grande ahí Encuentran algo Ahí Justo ahí Mira Prepárense ahora Ahí vamos Ya suéltenla El Midnight Shadow Cobra vida Allá vamos Y Último cuarto Tres Dos Uno Está en el agua El lanzamiento De la jávega Impecable La coordinación Perfecta Aún no veo nada Solo hay agua No atrapamos nada Ni uno Una vez más Está vacía Atrapar agua No es bueno No nos pagan Por eso No sé Qué está pasando ¿Estás desesperado? Sí Hacía mucho Que el capitán Richard No fallaba Dos veces seguidas La verdad Estoy frustrado Algo estamos haciendo mal Tiene que encontrar La falla pronto No sé si el sonar Se está descalibrando ¿Por qué no sigues a Yus? Rastrearé el esquife Una prueba de calibración Del sonar Usando el esquife Como blanco Tómate tu tiempo Algo anda mal Con el sonar Detecta el esquife Justo en la popa Pero en la pantalla Está a un costado Algo sacó Al sonar De sintonía Está mal el sonar Tiraré esto Lo pondré derecho Hacia atrás de mi 1180 grados Richard recalibra Y el sonar Lee correctamente Dios mío John Estaba desviado 44 grados Ayos Ahora entiendo Por qué falló Por eso no pescamos nada Lanzamos la red Y los peces se fueron Dios Es un alivio Problema resuelto Y el Midnight Shadow Acelera en persecución De la macarela Ahora vamos a buscar Buscar Y seguir buscando 460 kilómetros Al oeste En Porta Shoah Listos para zarpar Vamos a pescar Es hora de navegar Para el capitán Donald Spence En su nuevo bote El K&N Enterprise Ya estamos listos Para salir Sobre el corcho Frank Fuera del corcho Bien El Enterprise Fue construido En 1974 Aún así Donald tuvo que gastar Todos sus ahorros Y pedir un préstamo Para comprarlo Primer cuarto Ahí está bien Es la primera vez Que pescamos En este barco Me emociona saber Qué sucederá No dejen que la soga Se enrede Se va a torcer Donald tiene 32 años Y ha pescado La mitad de su vida Es todo lo que hago Como duermo y pesco Nunca ha dirigido Un bote de este tamaño Donald ¿Qué hace esta soga aquí? Es la jareta Es 6 metros más largo Y 4.5 toneladas Más pesado Que su antiguo bote Y trae licencia De pescar Para una área más grande La extendiste bien Ahora enróllala de nuevo Hoy pescará Macarela Estoy nervioso Por cómo funcionará Pero siempre estoy listo Para un reto Me encantan Todos los retos Te mantienen vivo Hacen latir tu corazón ¿Aquí? Sí Perfecto Hora de zarpar Listos para salir Este será el primer viaje En el Enterprise Tiene la presión De atrapar muchos peces Y hacer rentable El viejo bote Este es mi amuleto De la suerte Me lo dio un viejo amigo Para el primer bote Que compré Adelante Es hora de zarpar Dios ¿Encallamos? Espero que no El K&N Enterprise No se mueve Es que no se puede mover Nos tocó la marea De primavera Lanzamos la Javega Y nos quedamos aquí No debimos Bote grande Y poca agua Debemos salir de aquí Donald no calculó bien La marea Y ahora está atascado Intentaré liberarla Con el esquife El plan Remolcar el Enterprise Hacia aguas más profundas Podrías romper la quilla ¡Santo Dios! Maldito engendro ¡Se mueve! No podemos hacer nada El Enterprise No irá a ninguna parte ¡Santo Dios! Tras intentar Remolcar el Enterprise A Donald le preocupa Haber dañado el casco Debo bajar A revisarlo Espero que no haya daño Se ve bien Parece no haber daño Voy a esperar Que suba la marea Para salir de aquí La única opción Es esperar Por marea alta El viaje inaugural De Donald En su bote nuevo Tendrá que esperar Estoy molesto Maldita sea Quisiera estar pescando Al otro lado De la gran península Del norte En White Bay Dormiremos cuando Los estanques Estén llenos El capitán Richard Busca macarela Antes del amanecer Pescamos macarela En el día Pero preferimos El método nocturno Su pesca diurna Fue un fracaso Ahora intenta Deslumbrar a los peces Con luces artificiales Se sienten atraídos Y casi hipnotizados Se acercan Y se quedan nadando Alrededor del bote El sonar se ilumina Tenemos un perímetro De pescado Bastante amplio Ahora Es un gran banco De peces Justo debajo Del bote Podría ser macarela La tripulación Debe andar Sigilosamente En la cubierta No puedes golpear Nada repentinamente Ni hacer ruidos De ningún tipo El golpe Se transmite al agua Y son muy asustadizos Demasiado Kevin maneja El bote de luz Un esquife equipado Con un generador Y lámparas de halógeno La luz Los mantiene juntos Casi es una esfera Con Kevin en posición Richard apaga Las luces Del Midnight Shadow Y los peces Se mueven Hacia el bote iluminado ¿Listos ahí atrás? Sí Dejenla caer Dejenla caer Espacio Espacio Lanzar la red Y rodear a los peces En la oscuridad Requiere de rapidez Silencio Y perfecta sincronización Mientras amanece Sacan la red Y buscan los peces Arenque ¿Es arenque? Sí No es macarela De 60 centavos Por kilogramo Es arenque Con valor De 20 centavos Pagarían más Por la macarela Pero no hay macarela Así que tomaremos El arenque Muchachos Miren eso Pero al inspeccionarlos La mayoría de ellos Son muy pequeños Creo que superan El 10% Sí, un poco Solo permiten Hasta un 10% De tamaño pequeño Superamos esa cifra Los regresaremos Son muy pequeños No hay más que hacer No hay más que hacer Que dejarlos ir Y seguir pescando Si no tienes paciencia La pesca de macarela No es para ti Para la próxima Lo vamos a lograr De regreso En el Golfo De St. Lawrence Estamos pescando ¿Cierto? Perfecto Perfecto Funciona Funciona El Capitán Donald Finalmente está en altamar Se familiariza Con su nuevo barco El K&A Enterprise Todo funciona bien Hasta ahora Me siento aliviado Esperó 6 horas En puerto A que subiera la marea Para que el Enterprise Pudiera zarpar Muy bien Capitán Es hora de ganar dinero ¿No? Está retrasado Para la pesca de macarela La meta de Donald Es de 50 mil kilogramos De macarela Con valor de 33 mil dólares Lo que quiero es Capturar peces Busca en las bahías Y caletas Alguna señal De la macarela Su tripulación Aguarda bajo cubierta Tu imaginación Está trabajando De más ¿Cuándo es el tuyo? 21 de septiembre Estás mal ¿Cómo les va? ¿Qué hay de nuevo? Hay macarela aquí Donald Otro capitán Reporta a macarela En las cercanías Están en la caleta Donald ¿O ahí estaban? Sí Bueno ya veremos ¿Qué pasa? Sí gracias amigo Pero antes de que Donald Pueda llamar a la tripulación Donald ¿Qué? Se desata una crisis ¿Qué dijiste? Vamos ¿Qué está pasando? Aquí mira Donald Agua en el fondo De la bodega Y está subiendo rápido Demonios Frank Hay demasiada agua ahí Los hundimos Rayos ¿Qué pasa? La bomba del desagüe No funciona Una bomba de desagüe Inservible Sin ella El agua seguirá entrando Demonios Necesitamos que la bomba funcione Si no bombea Estás perdido Se hundirá Donald Donald debe hacer funcionar La bomba deprisa O podría perder el viaje de pesca E incluso su nuevo barco Es este que está aquí Está casi afuera Es un problema eléctrico El contramaestre Frank Encuentra la causa Un cable pelado Son dos partes Una aquí y la otra allá ¿Tiene electricidad? Nada Colocan un cable nuevo Mientras el agua sigue subiendo ¿A dónde va? ¿Por qué da vuelta? Aquí Es el blanco ¿Cierto? Sí Donald dame algo para quitar esto Y ver qué sucede ¿Es este? Funciona Así está bien Ojalá que esto funcione Sí Sigue bombeando Crisis superada Mantén la esperanza No Es terrible Verdaderamente terrible Es un dolor de cabeza Este viejo bote Ahora el Capitán Donald Puede seguir en su búsqueda De Macarela Bote nuevo Problemas nuevos Es así como lo veo ¿Nuestro seré? Al noreste En White Bay Ahí están los peces Justo ahí Es un nuevo día a bordo Del Midnight Shadow Y Richard está en busca De la Macarela Ahí están Ahí Tiene contacto En el sonar Quédense ahí Peces del demonio Podría ser Macarela O Arenque Como la última vez Ven pececito Pececito Uno de los marineros Kevin Pesca uno Con una línea de mano Tengo uno aquí ¿Qué son? Es Macarela Macarela Comienza el juego Sí, ahí están Míralos Demasiado bajo Para nosotros En toda esa área Desgraciados La Macarela Hace el primer movimiento Sumergiéndose En aguas poco profundas Fuera del alcance De Richard Necesitan hacer Lo mejor que eso Richard guía Al Midnight Shadow En posición Para interceptarlas Preparate John En cubierta La tripulación Está alerta Ahí están Mira De pronto La Macarela Se mueve A aguas más profundas Al alcance de Richard Vamos muchachos Vamos Es un lindo banco De peces Dense prisa La sincronización Debe ser perfecta Suéltenla 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 Problemas con el esquife ¿Qué sucede? No enciende ¿Qué sucedió allá atrás? No funciona Richard El motor no arranca Voy a regresar a la cabina Cada segundo cuenta Rayos Se mueven muy rápido Son unos desgraciados Los perdimos Es demasiado tarde La Macarela Se ha ido Sucedió en un muy mal momento Esto es angustiante Es el mismo demonio Eso es Cuando decide que no quiere Jugar más Un golpe de aleta Y se va En el Golfo de St. Lawrence Esto es lo que hace Que corra la adrenalina Y te comas las uñas Es el primer día De la temporada De Macarela A bordo del Sidú ¿Qué locura? No puedo esperar a salir La gran red Está a bordo El bote de luz Y el esquife Van detrás Y Conway Fija el curso A la bahía Vaughn En donde hay Macarela Estoy muy emocionado De salir a pescar Su meta 22.500 kilogramos De Macarela Un cargamento completo Vale 15.000 dólares Cada día Quiero unas cuantas cargas De Macarela Realmente Yo si quiero esa Macarela A dos horas De la bahía Vaughn El océano Está picado Golpeando Con toda fuerza Demonios Maldición El bote se soltó Dios mío No podemos dejarlo ahí El bote de luces Está a la deriva Debemos ir Por nuestro bote Dios santo Tendremos que volver A Kauhet Rayos No tripulado Y fuera de control Vaya Santo cielo Una colisión Podría atravesar El casco De fibra De vidrio Y enviar El Cidu Al fondo ¿Quién subirá? Yo lo haría Y si puedo Un arriesgado Abordaje De bote a bote En un mar agitado El trabajo Es para Huracán Dave Y él No sabe nadar Si caigo En la maldita agua Soy hombre muerto De seguro Me hundiré Tan rápido Como una roca ¡Tú, desgraciado! El esquife Se está moviendo Mucho Ve al otro lado Del bote ¿Lo tienes? Cuidado Lo abordaré Si puedo Huracán Dave Debe abordarlo Antes de que Golpee El casco Del Cidu Iremos en el esquife Creo que tendremos Mejor oportunidad Que pase Lo que tenga Que pasar Si caigo al agua Supongo Que alguien Me sacará Con cuidado Con cuidado Con cuidado Sujétame Muy bien Un paso en falso Y Huracán Dave Podría caer por la borda Y ser aplastado Entre los dos botes Jesús ¡Lo tienes! Así es como se hace En verdad No cualquiera Brinca de un bote A otro ¿Me entiendes? Aunque solo yo He hecho ese tipo De cosas Estoy orgulloso De él Sí, lo hizo bien El viaje Para pescar Terminó Huracán Dave Está en el barco De luces Y Conway En el Cidu Fijando curso A casa Para hacer Las reparaciones ¿Cómo va? Tienes que amar esto De regreso En White Bay No logro ver nada El Capitán Richard Está en un mundo De miseria Es el último día Del viaje Para pescar macarela Y las bodegas Del Midnight Shadow Están vacías No es común Que no atrapemos peces Y ahora son dos días Seguidos Es mi responsabilidad Porque esta es la temporada Del año En la que Hay que hacer dinero Necesitamos peces Los muchachos Están algo deprimidos Si no atrapas peces No hay dinero Y si atrapas pocos peces Apenas ganas dos dólares La hora Finalmente Un cardumen grande Contacto en el sonar Son muchos peces Dense prisa En cubierta Yuskan 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 Están listos No Shaggy fue por un tanque De combustible Demonios Rayos Shaggy olvidó poner combustible Al esquife Muchachos Salgan Vayan Ha pasado un minuto Vamos Hay un hermoso cardumen Es lo que hemos estado buscando Ahora han pasado dos Demonios Van a aguas bajas El bajío Está ahí Podríamos encallar Nunca lo sacaremos De ahí Los peces Se mueven A aguas poco profundas Donde no pueden tirar La red Vamos Vamos Bien Si listos Debió estar listo Hace cinco minutos Vamos Johnny Atrapemos esos peces Suéltela 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 Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Último anillo No sé No sé si los atrapé O no No sé decirte No logro ver nada No sé si los atrapamos O no Mira Finalmente los atrapamos Finalmente algunos peces Pero no son macarela Son arenque Hermoso arenque Hermoso Enciendan la bomba El arenque vuela hacia la bodega 22 mil 500 kilogramos de ellos Con valor de 5 mil dólares Si se tratara de macarela Valdrían 15 mil dólares La pesca fue mejor Pero aún no tenemos lo necesario Richard se dirige a casa Para descargar el arenque Y reagruparse Tenemos que hacer dinero Eso significa pescar macarela En el Golfo de St. Lawrence Vamos pececito, pececito Donald Lleva al K&N Enterprise Por la línea costera En el norte de Porta Shoa Siguiendo un avistamiento De macarela Que le indicó Otro capitán Estoy determinado A atrapar Macarela Frente a nosotros ¿Ves? Cerca de Plum Point Contacto Ve por el esquife Hay que llevar la cuerda También Dime cuando estés listo Andy Todo está listo Hay que apurarnos Así está bien Creo En cubierta Todos esperan La orden de Donald De lanzar la cárrega Es altamente peligroso Están muy cerca De la costa De pronto Dios mío Perdimos las malditas luces No encienden Esto no está nada bien Un apagón Ya revisé las malditas baterías Están inservibles Todos los sistemas Del K&N Enterprise Se apagan Es una situación delicada ¿Qué puedo hacer? Es imposible encenderlo Sin propulsión No hay dirección El K&N Enterprise Está muerto En el agua Justo cuando el viento Sopla más fuerte Y empuja al bote Más Y más cerca De la costa Maldición Hacia la destrucción En las rocas Auxilio Donald lanza Una señal De auxilio Si ¿Dónde está? Está muerto Como una roca Quiero un remolque La ayuda Está en camino Los minutos Pasan Mientras El Enterprise Se acerca Más y más A las rocas Si nos acercamos A tierra Tendremos que Abandonar el barco No sé qué pasará De pronto El Brayden y Georgia Capitaneado por Boyd Lavers Aparece por la proa Si te veo Frank Por Dios Hay que llegar Al bote de Boyd Tienen que conectarse Inmediatamente Al bote de Boyd Hazlo ahora Adelante Boyd Lánzala La jareta de amarre Para remolcarlos Vuela a través Del Brayden Y Georgia Ah Rayos Donald ata La cuerda De arrastre A la jareta Para que Boyd Pueda remolcarlos De regreso Jálalo 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 Demonios Espera Manténlo derecho Remolquelo Cada segundo Que pasa El K&A Enterprise Se acerca Más y más A las rocas Jálalo 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 Hazlo ahora Cuidado con la jareta Finalmente Con el Enterprise A solo unos metros De la costa Adelante Boyd Vamos Boyd La línea es asegurada El Brayden Y Georgia Se mueve Hacia aguas Profundas Remolcando Al Enterprise Lo tenemos Bajo control Oh dios Todo bajo control Es la primera vez Que me remolcan Sin macarela Sin motor Y siendo remolcado A casa El viaje Del capitán Donald A bordo Del K&A Enterprise Es un fracaso En verdad Odio ese bote Si ese bote Fuera una mujer La habría abandonado Hace mucho Es difícil Llevarse bien Con él 120 kilómetros Al sur Terminen este trabajo Saquen el peto Y repárenlo Es un nuevo día En Cowhead El barco de luces Del Cidu Está en la playa Por reparaciones Toma esa Se rompió En el agitado mar Deberán repararlo Para que Conway Pueda regresar A pescar macarela Quédate ahí Hay mucha competencia En estos tres días Estamos marginados Así que Esperamos que queden peces Al volver Quitar el peto Repararlo E instalar un nuevo aro De arrastre Debería ser fácil Pero en el Cidu No lo es Todo está soldado Tu maldito desgraciado No lo cortaremos Demonios Demonios Espera Iré adentro Veré si puedo Desatornillarlo Bien Lo lograste Lo lograste Así se hace Tarea completada Tarea completada No hay procedimientos Para pescar Si algo se rompe Lo reparas Se acaba la temporada Y no pueden perderla El tiempo Y la marea No esperan por nadie Es tiempo de salir De aquí Lo sé 130 kilómetros Al noreste Si Al fin regresamos El K&N Enterprise Está en mal estado Remolcado en Porta Shoah Poniendo final a la pesadilla Que fue para el Capitán Donald Este viaje Vamos al muelle Su meta 5000 kilogramos De macarena Su captura Nada No nos estamos llevando Muy bien Con este barco Todo lo que toca Se convierte En un reto No está cediendo Fácilmente Su nuevo bote Está plagado De problemas mecánicos No tengo sentimientos Hacia este bote Simplemente lo odio ¿Cómo vas amigo? ¿Qué pasó? Ya tuve suficiente Tiene un visitante El Capitán Boyd Que remolcó al Enterprise Sacándolo del peligro Nunca debí vender el otro Lo sé Debería seguir usándolo ahora Tienes que hacer sacrificios Antes de rendirte Sí Lo arreglarás amigo Lo importante es no entrar en pánico Sí Así es Sé cómo te sientes He estado en esa situación Empezar de cero Para llegar a la cima Sí Es mejor que empezar arriba A ir bajando hasta el fondo Sí Bueno amigo Definitivamente iré a tomar una siesta Gracias por remolcarnos Deseame suerte Un día de esto Será rico de nuevo Donald Sí Cuídate amigo Gracias Que tengas suerte Estoy consciente de cómo Boyd se levantó Y fue subiendo de nivel Compró botes viejos Y los arregló hasta que tuvo suficiente Para comprarse uno nuevo Quiero hacer exactamente lo mismo Y estoy seguro que haré más Entonces caminando por el muelle La razón por la que Donald está determinado a lograrlo Papá Papá Ya viene papá ¿Le vas a dar un gran abrazo? Te amo Cuando ves a tu familia Sientes la motivación Para seguir adelante Están siempre en mi mente Por ellos es que hago todo esto Sigo intentándolo por mi familia 150 kilómetros hacia el sur Atrapemos peces El Sidhu acelera en la noche Finalmente a la casa de Macarella Hay 10 metros de peces ahí Contacto en el sonar Y es algo grande Tenemos algunos dólares debajo de nuestro barco ahora Atrapemos algunos peces Dave Tengo escalofrío ¿Listos para hacer dinero? Sí, claro Shea Wells enciende el barco de luces Es su primera vez Cuando veas que estemos a la mitad del círculo Comienza a subir el ancla Papá, te vamos a necesitar Para que nos ayudes a subir el ancla Subir el ancla Y sacar el bote de luces de la red Antes de que se cierre Shea tendrá que hacerlo O la pesca podría perderse Espero que atrapemos algunos peces Sí, yo también El volante no es tan rápido para navegar Finalmente Shea está en posición Bien, déjala caer Déjala caer, Simur Suéltala La jávega cae por la popa Conway engancha un extremo al esquife El Sidhu rodea el bote de luz Y el banco de peces Saca el ancla, Shea Saca el ancla ¿Ya la sacaron? Ya la soltaron Todo parece ir bien Hasta que una ráfaga de viento Empuja el bote de luces Hacia la orilla de la jávega Regresen por el otro lado Shea no escucha las instrucciones por el viento Ni entiende las señales en la oscuridad Regresa ¿Por dónde? El bote se acerca más y más a la red Vamos La propela podría hacerla pedazos Regresen La red No rompan la red No la rompan La van a romper Cuidado, cuidado, cuidado Regresa 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 Oh Dios mío Maldición No puedo ver nada Rayos Controlar esto es como una burbuja en el agua Por Dios Shea Dios mío No pueden cerrar la red Mientras no liberen el bote de luces Y los peces están escapando No hay duda de por qué no atrapamos a los peces Esto no funciona, maldito motor No, no funciona Espera Ahora dale la vuelta y sígueme Conway guía a Shea Fuera de la jávega Sube tu motor Sí, de acuerdo Rayos Hay que subirlos De acuerdo Están subiendo Están subiendo la red Macarena Y encuentran al pez del dinero Hermoso Hermoso Un lindo pez de 600 gramos Hola Hermosa captura Parece un gran botín Vamos Colocan la bomba en el agua Esto es maravilloso Regocijo en el Sidhu La macarena sigue subiendo Y subiendo Supongo que Tuvimos suerte De principiante La práctica Hace el maestro Así es Llenos de peces Bolsillos con dinero A festejar Al otro lado De Terranova En Twilling Gate Súbanla muchachos Súbanla Amárrala bien amigo Adelante Súbanla Un triste regreso A casa para los muchachos Del Midnight Shadow Descargamos 22.500 kilogramos De arenque Y aún no es suficiente Salieron por 19.000 dólares De macarena Y regresaron Con 5.000 dólares De arenque Que sigue ahora capitán Habrá que hacer Un gran cambio No hay dinero Y no estamos atrapando peces Lástima que no pudimos Atrapar algo más capitán Richard tiene que cambiar La situación Antes de que sus muchachos Empiecen a buscar Otro trabajo Llevo en esto Mucho tiempo Y Estoy harto Tendré que hacer algo Que nunca antes hice Vamos Vamos Iremos al labrador Tenemos una buena lectura De macarena De unos lugareños ¿Están de acuerdo con eso? Estoy contigo amigo Yo también capitán Bien El plan Partir rumbo al labrador En las siguientes 48 horas Eso le costará a Richard 10.000 dólares En combustible Y provisiones Es una gran apuesta Apostaremos todo En esta jugada Lo haremos Tengo reputación De siempre encontrar A los peces Y así lo haré No me remiré Esto es personal De regreso De regreso en el Golfo De St. Lawrence Bien Nos vamos a casa Que he dicho Celebración en el Sidú Tanto por la pesca De macarena Como por Huracán Quien cumple 48 años Oye Huracán Congua y santo cielo Feliz día del pescador Gracias amigo Te aprecio La pesca total 18.000 kilogramos De macarena Con valor De 12.000 dólares Los marginados Los del Sidú Regresan a casa Como ganadores Yo soy de Terranova El agua de mar Está en mis venas También en las venas De mi padre Y las de mi abuelo Y las de mi bisabuelo Supongo que somos Como una especie En extinción Y no morirá conmigo Te gustó el video Dale like Suscríbete a mi canal No hay peces Abra cadabra Alakazú Los perdimos Hasta ahora Tenemos un gran cero La astuta macarena Los ha superado No me molestaré Seguiremos buscando Intentando atraparlos Es como cuando Alguien te dice No No puedes hacerlo Y quieres hacerlo Aún más Así es ¿Dónde está el dinero? El capitán Richard Sigue la línea costera En busca de indicios De que hay macarena No he visto nada En toda la mañana Pero deben estar por aquí Encontró un banco de peces Que parece macarena En el sonar Pero escaparon Hay algo grande ahí Encuentran algo Ahí Justo ahí Mira Prepárense ahora Ahí vamos Ya suéltenla El Midnight Shadow Cobra vida Allá vamos Sí Último cuarto Tres Dos Uno Está en el agua El lanzamiento De la javega Impecable La coordinación Perfecta Cerca de Cabo St. John El Midnight Shadow Entra a una caleta No sé No sé qué es eso El contramaestre Yuskan Pardy Dirige la cubierta Banco de arena Sus hombres Están listos Para movilizarse A la primera señal De peces Listo Richard Bien Es como una alerta Que se activa Mucha adrenalina Es un tipo De pesca diferente Mira Hay bastantes ahí De pronto Contacto en el sonar Creo que esto Podría ser Macarena Se mueven rápido El sonar Muestra un gran banco De peces Podrían ser Macarena Vamos chicos Vamos Vamos Tense prisa Vamos Rápido Vamos Los peces Se están moviendo Se van Suéltenla 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 La javega La gran red Vuela por la popa Yuskan En el esquife Antla un extremo Mientras Richard Rodea a los peces Seis anillos La coordinación Debe ser perfecta Cuatro anillos Háblame El primer cuerpo Está afuera Sí La macarena Es tan rápida Que puede escapar En segundos Listo Richard Sujétala de nuevo Johnny Sostienen la red Y buscan Los peces Creo que no Los atrapamos Cuatrocientos sesenta Kilómetros Al oeste En Porta Shoa Listos para Sarpar Vamos a pescar Es hora De navegar Para el capitán Donald Spence En su nuevo bote El K&N Enterprise Ya estamos listos Para salir Sobre el corcho Frank Fuera del corcho Bien El Enterprise Fue construido En 1974 Aún así Donald tuvo que gastar Todos sus ahorros Y pedir un préstamo Para comprarlo Primer cuarto Ahí está bien Es la primera vez Que pescamos En este barco Me emociona Saber qué sucederá No dejen Que la soga Se enrede Se va a torcer Donald tiene Treinta y dos años Y ha pescado La mitad de su vida Es todo lo que hago Como duermo Y pesco Nunca ha dirigido Un bote De este tamaño Donald ¿Qué hace esta soga Aquí? Es la jareta Es seis metros Más largo Y cuatro punto cinco Toneladas Más pesado Que su antiguo bote Y trae licencia De pescar Para un área Más grande La extendiste bien Ahora enróllala De nuevo Hoy pescará Macarela Estoy nervioso Por cómo funcionará Pero siempre estoy listo Para un reto Me encantan Todos los retos Te mantienen vivo Hacen latir Tu corazón ¿A ti? Sí Perfecto Hora de serpar Listos para salir Este será El primer viaje En el Enterprise Tiene la presión De atrapar Muchos peces Y hacer rentable El viejo bote Aún no veo nada Solo hay agua No atrapamos nada Ni uno Una vez más Está vacía Atrapar agua No es bueno No nos pagan Por eso No sé Qué está pasando ¿Estás desesperado? Sí Hacía mucho Que el Capitán Richard No fallaba Dos veces seguidas La verdad Estoy frustrado Algo estamos haciendo mal Tiene que encontrar La falla pronto No sé si el sonar Se está descalibrando ¿Por qué no sigues a Yus? Rastrearé el esquife Una prueba de calibración Del sonar Usando el esquife Como blanco Tómate tu tiempo Algo anda mal Con el sonar Detecta el esquife Justo en la popa Pero en la pantalla Está a un costado Algo sacó Al sonar De sintonía Está mal el sonar Tiraré esto Lo pondré derecho Hacia atrás de mi 180 grados Richard recalibra Y el sonar Lee correctamente Dios mío John Estaba desviado 44 grados Ah Ahora entiendo Por qué falló De eso no pescamos nada Lanzamos la red Y los peces se fueron Dios Es un alivio Problema resuelto Y el Midnight Shadow Acelera en persecución De la macarela Ahora vamos a buscar Buscar Y seguir buscando ¡Santo cielo! Crisis en el Sidu ¡Vean! ¡Unro extremo del bote! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Adiós! Y caos en el Payanen Enterprise ¡Oye! ¿Qué? ¡Vamos! Con un demonio Nos estamos hundiendo Richard Conway Donald Justin El oro del mar Midnight Shadow Puerto de Twillingate Terranova ¡Es temporada de macarela! El capitán Richard Gillett Al timón Estamos listos Para zarpar esta mañana Se abre la temporada De macarela Y Richard Es el primero En salir Alguien tiene que ser El primero El conejillo de indias Ese soy yo La macarela Es difícil de encontrar Y aún más difícil De atrapar Para Richard Es un golpe De adrenalina Hay ocasiones Cuando pesco macarela En que las piernas Literalmente me tiemblan Su meta 136 mil kilogramos De macarela Con un valor De 90 mil dólares En tan solo Tres días Lo sé Quiero dinero Mucho Mucho dinero Pero